bienvenidos a la ciudad de méxico hoy hay clásico joven en la iliga mx partidazo entre la américa y cruz azul nico benedetti de un lado santi jiménez del otro ahora sí comienzan 12 minutos del deporte más hermoso del mundo bueno cárgate con la máquina para equilibrar yo voy con el américa el pelotazo que vino al arco y por aquí aquí está cruz azul el toque santi que vino con el toque ya de primera la devolución para santi el balón que vino para su compañero que tapado de memo pineda vino busca de la pelota abrió por el costado y hasta el lateral el cata domínguez alborado se metió en el área se metió en el área vino con esto que trae de la máquina 1 0 el último partido que estuvimos juntos el último clásico joven ganó cruz azul atajó un penal suyo en el último minuto yo creo que para íbamos para iba a estar con que se vieron de primera verdad me callo de la américa llegó al empate para las águilas luisomar luisomar yo necesito que dejes hablar a marc rosas y que siga diciendo que de la máquina y la salida por el costado derecho recupera la máquina vineda alvarado y aquí están pero pasó las manos se parecen a guerrero y allá está el toque que viene la máquina hernández que vino en el borde del área está devolucionado rodríguez gol de la máquina el central que vino con el toque ahora es hernández ya viene hernández tiró la pelota para buscar a santi golazo de la máquina santi pide la pelota en el área ahí estamos marcando el primer palo se frenó a santi bailando que va a ser ahora sigue bailando buscaba el ángulo el toque de primera que vino para el borrado rodríguez más atrás ahora rumbo ya tiene el toque de balón pineda sigue bailando la máquina el yo creo que con este 5 a 1 me atrevo a decir jacquemate por poder ir preparando la comida ya o no es grande para la máquina no me gusta eso exactamente lo sienten los americanos que es un baile señores 7 sí 7 a 1 y una vez más tengo muchas dudas yo para él para el empate allá está el toque adelantado un golazo pero a mí me queda la duda hay bar o no hay bar a mí me parecía que estaba adelantado aunque la verdad es si no quiero imaginar al fiojo lo que le va a decir a los jugadores terminando el partido la máquina ha desplumado al águila